Con la participación de primero sección B y el traje típico de Tamaú. Vamos a dar una, mientras ustedes observan la presentación, una reseña histórica de lo que es Tamaú. Dice por acá, es un municipio de Alta Verapaz en Guatemala. Es clasificado como región administrativa y visión administrativa de segundo orden. El cual fue fundado el 7 de diciembre de 1574 por los brailes Francisco Dianas, Lucas Gallego y Fray Guillermo. La economía de Tamaú está basada en la agricultura y su principal cultivo es el café de buena calidad. Además, es conocida como pequeña industria de elaboración de telas típicas. Soyates, siendo un grupo lingüístico poco pichín. Bueno, a lo que se refiere a telas típicas, pues podemos observar la belleza del traje. El cual está siendo portado en esta ocasión por alumnas del primero sección B del porco operativo. Además, en este lugar podemos encontrar a la mujer usando su traje típico representativo del lugar. El cual está compuesto de un corte rojo. El cual se diferencia desde su vecina de Tactic por el espaciamiento que hay entre las líneas negras que lo cruzan. Sin embargo, establecer la diferencia existente en los huipines es más difícil porque los diseños, colores y materiales usados en las dos comunidades son prácticamente las mismas. El suave huipín, al igual que todos en la región, cae suelto sobre el corte que es plegado únicamente a la cintura. El tocado que envuelve el pelo lo constituye un lienzo rectangular de tela roja. El cual se le conoce con el nombre de Bacumal. Y es usado solamente por las mujeres casadas de la comunidad. Ya que una mujer soltera solo lleva su pelo en dos trenzas rematadas en pistones de colores. Según como lo dicta la costumbre local. Esta es la actividad de esta sección con el traje típico de Tamaú. De área Alta Verapaz. Ya ustedes escucharon pues la especialidad que tienen en su traje. Comunidades que dan, bueno, cada una de las comunidades pues da una especificación en lo que respecta a su traje. Observemos esta actividad de primero sección T. ¡Gracias! 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 Bien, de esta forma pues estamos ya... me lo que te...